Y te vas Deslizando en la oportunidad Para escapar A veces siento que la vida es una cosa Que nos deja, nos aleja, nos refleja Nos aventa sin más Hay tantas veces que quisiera protegerte Y de repente simplemente lentamente Volcas y te vas Deslizando en la oportunidad De vivir el tiempo para escapar La distancia es una eternidad Y no te puedes defender a esperar Puedo decirte tantas cosas que quisiera Me dijeras, me pidieras, me pudieras Prometer algo más Pero en el silencio de mis labios Es el precio que te debo Pues te quiero y me te quiero Dejarte y te vas Deslizando en la oportunidad De dividir el tiempo para escapar La distancia es una eternidad Y no te puedes defender a esperar Y no te puedes defender a esperar Entiendo lo que todo sucedió A veces no creo en el adiós No te puedes defender a esperar De dividir el tiempo para escapar La distancia es una eternidad Y no te puedes detener a esperar Dejen de llevarte a una vez más Y desde lejos junto a ti caminar La distancia es una nada más Y para siempre yo te voy a esperar La distancia es una nada más